Detenida la madre de dos niños hallados muertos y enterrados en Valencia. La mujer ha indicado el lugar donde se encontraban los cuerpos, pero no ha reconocido haber cometido el crimen. Los pequeños, de tres años y cinco meses, desaparecieron el miércoles después de una discusión de sus padres. Según fuentes policiales, la benemérita sospecha que fue la mujer quien mató a los dos menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, mientras que el padre, que ha quedado como investigado, podría ser acusado de encubrimiento. La búsqueda de los menores, que fueron vistos por última vez este pasado miércoles por una amiga de la familia que les llevó comida, se había activado después de que varias llamadas alertaran de gritos y una pelea entre los progenitores, que permanecen bajo la custodia de la Guardia Civil en el cuartel de Moncada donde han sido interrogados durante toda la jornada. Aunque inicialmente se había dado por desaparecida también a la madre, que según algunos testimonios salió corriéndose mi desnuda de la casa donde la familia vivía como ocupa, la mujer fue hallada más tarde cerca de la vivienda, escondida en el interior de un bidón, con algunos arañazos consecuencia de su huida. Tras recibir la denuncia de una vecina que vio salir corriendo a la mujer de la casa, se desplazó hasta el lugar una patrulla de la policía local de Rocafort, que habló con el padre y localizó restos de sangre por la piscina. Con posterioridad, sobre las una horas, la madre fue hallada oculta en un bidón por la Guardia Civil, sin que haya trascendido en qué circunstancias. Los servicios sociales habían abierto un expediente debido a los problemas mentales de los progenitores y la desatención hacia los menores que podía conllevar a la retirada de la custodia. Este jueves, el niño de tres años no asistió al colegio, al que no iba desde hace unos días. Desde el centro se pusieron en contacto con la familia, que atribuyó la ausencia del pequeño a una cuestión laboral. Tras varias horas de interrogatorio con versiones contradictorias de los progenitores, la madre ha señalado el lugar donde se encontraban los cuerpos y está detenida por esta circunstancia, pero no ha declarado haber matado a los niños, según ha explicado el delegado del gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio. Ha llegado a ver que esto podía ser cierto y cuando se ha visto que en los dos lugares que están separados, muy cerca de la casa, efectivamente parecía que había ahí dos cadáveres, se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial. El juez ya ha levantado uno de los cadáveres, está en este momento procediendo al levantamiento del segundo cuerpo. Se confirma que son los menores desaparecidos. Y bueno, poco más que decir, lamentar este triste desenlace, agradecer a todos ustedes su paciencia, agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a todos los voluntarios que han trabajado en la búsqueda, que lamentablemente ha dado este pésimo resultado. La madre ha colaborado, pero ¿ha confesado el autoriz? No, la madre ha señalado el lugar de los cuerpos, se encuentra detenida por esta circunstancia y bueno, pues la investigación va a desarrollarse. Tenemos que ser pacientes para poder conocer con exactitud la cronología de los hechos. ¿El padre también está detenido? El padre sigue siendo interrogado policialmente. O sea, de momento ninguna ha confesado la autoridad, ¿no? No. Los niños no estaban enterrados juntos, estaban... No, estaban separados, estaban muy cerca de la casa, en dos espacios distintos, unos 150 metros uno y unos 75 metros aproximadamente el otro. Y bueno, estaban enterrados y evidentemente, pues... ¿Hay alguna hipótesis sobre la causa de la muerte? No, lo tendrán que determinar los forenses, ¿de acuerdo? Se conoce en este momento, sí que hay hipótesis, porque la forense ha efectuado el levantamiento del cadáver, junto con el equipo de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, pero forma parte del secreto de la investigación y no se lo puedo facilitar. En su anterior comparecencia nos ha dicho que no colaboraba la madre, no estaba siendo colaborativa. ¿Qué ha cambiado para que al final haya indicado el lugar de la...? Bueno, los agentes que estaban interviniendo con ella han conseguido convencerla de la conveniencia. Ella se había manifestado en distintos términos, diciendo que sus hijos tenían que resucitar, cosas que ustedes ya conocen, los medios lo han dicho a lo largo del día. Y finalmente, bueno, pues ha accedido a indicar dónde estaban sus hijos. Se le ha dicho si podría señalar el lugar de los hechos y cuando ha accedido ha sido cuando hemos procedido, bueno, pues a dejar la zona expedita por preservar la investigación y que la madre, bueno, pues no se arrepintiera e indicara el lugar de los hechos. ¿La zona de los cuerpos estaba cerca, como ha dicho? ¿Algún pozo, alguna fe? No, 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 no había ni pozo ni acequia, eran zonas normales. ¿Estaban bajo los efectos de alguna sustancia? No se lo puedo decir, lo tendrá que determinar la práctica forense. ¿Y sabemos cuánto tiempo llevaban los cuerpos enterrados? Bueno, pues evidentemente, si desaparecieron esta noche, porque ayer por la tarde fueron vistas, pues no más. ¿Y ella cómo se hace? No, le indico que ella lo que sí que ha indicado es el lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Y eso es lo que nos ha señalado. ¿Y él ha atribuido a ella el asesinato? Bueno, pues esto no se lo puedo señalar porque no ha sido objeto de mi atención. Objeto de mi atención ha sido tratar de encontrar los cuerpos, insistir en agradecer especialmente a la Guardia Civil, también a las fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía que han colaborado, Protección Civil y las policías locales, su dedicación. ¿Y ella ha sido detenida y él no? Ella, él se encuentra bajo custodia policial, pero está sin detener. ¿Ella sí ha sido detenida y ha pasado a disposición judicial? No, ha pasado a disposición judicial, no, permanece en dependencias policiales. ¿Han hecho alguna reconstrucción dentro de...? No, no, no. Insisto que todavía se está procediendo al levantamiento del segundo cargador. ¿Cuál será el siguiente paso después del levantamiento del segundo cargador? Pues habrá que hacer la autopsia, los investigadores seguirán con los interrogatorios y de las pruebas forenses y de las prácticas, pues se determinará un poco el íter de los hechos. ¿Cómo estaba la mano? ¿No hay violencia, no es caso de violencia de género? Yo creo que difícilmente se podría calificar así, pero en todo caso lo determinará la investigación. Gracias.